¿Cómo se ha estudiado en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de San Juan? Estudié Arte en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de San Juan. Ingresé, realicé los cinco años. No me recibí, me faltan seis materias. Lo que sucede es que en ese último año ya tuve mi primer contrato con una galería internacional e indudablemente le debo todo a ellos. Pero yo tenía muy en claro que había ingresado a esa facultad con el deseo de aprender los oficios. El oficio de dibujar, el oficio de hacer escultura, el oficio de hacer grabado, el oficio de que el ojo, pulir el ojo para una fotografía, trabajar todo el tema de encuadres, de diseño. Entonces eso a mí me llevó a estudiar más en la práctica. Y también las materias didácticas. Pero yo sabía y lo tenía bien claro que la docencia, en mi caso, no buscaba eso en la vida. Buscaba desarrollar, digamos, poder expresarme en la tela libremente, trabajar del arte.